Buenas noches, ¿cómo están? Encantado de compartir esta noche en este extraordinario programa del tercer aniversario de los premios de Desmadrugados, ¿verdad? Claro que sí, estoy encantada de saludarlos. Y oye, ya sabes que hay cosas que son de primera, pero no necesariamente son las mejores. A mí me vendieron un coche de primera y resulta que era porque no pasaba de segunda ni tercera. A mí me vendieron uno de reversa y me encantó. Bueno, pues esta noche nos toca presentar a la mejor actriz de este programa. Que cuando se habla de primeras actrices, entonces sí, sabemos todos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a presentar, ¿qué te parece si presentamos a la terna? La terna de las primeras actrices del programa de Desmadrugados. ¿Sabes una cosa, Romualdo Agrippino? ¿Qué? Ya me tienes hasta mi mamá. Ya estoy harta de que seas un aragán, bolsón, guapo, guapísimo. Bueno, buenísimo, pero para nada. ¿Y qué, 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 qué vas a hacer? No, no, nada, nada, papacito. A ver, no, pues ábrele, dame desayunar. Lucía Méndez por Lucía Steele. Hace falta algo más que unos gris en los cagobinos para derrotarme a mí, Steele. Ah, sí, pues ahora vas a tener que pelear contra mi fiel sin vientre. ¿Conmigo? ¿Contra este enano? Sí, 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 demuestra, porque nadie quiere pelear contigo. ¿Por qué nadie quiere pelear con él? Lo que pasa es que le apesta bien gancho en los hijos. Lili Aragón por El Grito de Independencia. Mira, te voy a mandar un beso, chiquitón. Perdón, perdón, perdón. Él es Nico, Nico, Nico. Nico es mi chopper, ¿sí? Yo le digo el pañal porque está cagadísimo. Y la ganadora es... Lucía Méndez. Lucía Méndez. Muchísimas gracias. Realmente ha sido una sorpresa muy grande para mí ganarme este premio. La verdad que es un programa lleno de gente, de talento, de comedia. Y sí, me da muchísimo gusto haberme ganado la mejor actriz en este género. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Muy bien, corriendo escena 25 de Lucía Steele contra el malvado Dr. Pérbato. ¡Luces, cámara, acción! ¡Oh, malvado Dr. Pérbato! ¿Se puede saber qué hace, doctor? Estoy preparando una sustancia mortífera que lanzaré sobre el cielo de la Ciudad de México para convertirla en la ciudad más contaminada del mundo. ¡Oh, doctor! ¡Pero la Ciudad de México ya es la ciudad más contaminada del mundo! ¡Ay, no! ¡Alguien se me adelantó! ¡Ah, pero no importa! Tengo esta otra sustancia. Se le voy a inyectar a todos los diputados de México para convertirlos en unos seres irresponsables que solo aprueben leyes inútiles y que nada más se preocupen por su aguinaldo y por sus vacaciones. ¡Allá hay uno! ¡Toma! ¡Ay, híjole, doctor! Creo que ahí también se le adelantaron. ¡Nuestros diputados son los peores diputados del mundo! ¡Demonios! Pero... Pero no importa. Porque tengo... ¡Esta bomba! ¡Oh, caray! Con esta voy a destruir todo el mundo. ¿Eh? ¡Alfaín malvado! ¿Eh? ¡Oh, caray! ¡Doctor malvatos! ¡No sea así! ¡Ah, sí! ¡Esa mera petatera! ¡Estoy aquí para evitar que destruyas al mundo! ¡Pues para eso vas a tener que enfrentarte a mis jacobinos! ¡Sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Venga! ¡Ah, sí! ¡Pues vamos a ver de qué cuero salen más correas! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Corte! ¡Que entre en la doble de Lucía! A ver. Sí, señor. ¿Estoy bien aquí? ¿Pegó su compra? ¡Ay, sí! ¡Tengo un poquito caliente! Oye, ¿no está muy chapada la doble? Vale. No importa. ¡Lo único que conseguimos! ¿A ver dónde pega? ¡Muy bien! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! 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 ¡Sale el doble que te lucía! ¡Dale la voltereta a la pelea! ¡La señalda! ¡Venga, venga, venga! ¡Muy bien! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! Hace falta algo más que unos luis de los cagobinos para derrotarme a mí, Steve. ¡Ah, sí! ¡Pues ahora vas a tener que pelear contra mi piel sin vientre! ¡Conmigo! ¡Contra este enano! ¡Sí! ¡Contra mí! ¡Sí, sí, sí! ¡De muy tarde! ¡No nadie quiere pelear contigo! ¡Espérame! ¿Por qué nadie quiere pelear con él? ¿Por qué? ¿Acaso es experto en artes marciales o de superpoderes? ¿O qué? ¡No, no, no! Lo que pasa es que le apesta bien gancho a los hijos. ¡Ah, sí! ¡Pues veamos si tiene las agallas para pelear conmigo, enano! ¡Corte! ¡Que entre el doble de Lucía! ¡Venga, venga! ¡Va el doble! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Cállate, güey! ¡Vaya! ¡Hasta que me la pusieron fácil! ¡Ahora sí no te la vas a cobrar! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ahora sí no te la vas a cobrar! ¡Este es el doble del enano! ¡Eso! ¡Ahí voy! ¿Qué? ¡Sí! ¡No frieguen! ¡Este es el doble del enano! ¡Muy bien! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Aaah! 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 Pero bueno, mi hijo, yo, yo, me hubiera podido hacer esa escena con la presa Chaparra. ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Luzes! ¡Cámara! ¡Acción! Te advertí que mi sirviente era el cuidado. Es que cuando yo fleo, me rasco, chismamba, la manechora. Sí, ya veo, ya veo. Ahora sí, Lucía Steele. Te he derrotado. Ahora, solo una cosa podría impedir que yo destruya el mundo. Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, 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 tú sabes que yo siempre te he deseado. Así que, pues para salvar al mundo, tú tendrás que acostarte conmigo. ¡Qué calor! ¡No! ¿Estás loco? Aunque, si con eso voy a salvar al mundo, estoy dispuesta. ¡Corte! Que entre el doble de Lucía para hacer la escena erótica. Venga. No, no me metan. Yo entro, Zonita. Párate, párate, párate. Con permiso, mi reina. Déjalo hasta los profesionales, ¿eh? Ahora sí, chiquito, ahora sí vas a saber lo que es bueno, papacito. ¿Qué pasó? Ahora que entre el doble de Bérbato, por favor. Gracias. El doble de Bérbato. Muy bien, se graba escena erótica estilo video de Noelia. ¡No hay luces! ¡Cámara! No, 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 espérate, 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 chihuahua, espérate. Oigan, ¿de veras tengo que grabar una escena eléctrica con este tipo? Sí. No, mejor prefiero que me sigan agarrando a golpes. Ay, continuamos en Desmadrugado, Lorena. Hay premios que realmente son de... El doble de Bérbato.